Soy Antonia, del barrio Luján, en Florencio Varela. Y el comedor surgió por las necesidades de los vecinos. Asistíamos a 20 familias, pero a partir de la cuarentena aumentó la cantidad de personas que vienen a buscar sus bienes. Con la ayuda de voluntarias y el apoyo del Estado, logramos llegar a 110 familias por día. Para mí, trabajar en el comedor es ser parte de una solución. Gracias por ver el video.